Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les mostraré un cuchillo hecho por la famosa casa Randall de Orlando, Florida. Se trata del cuchillo de combate multipropósito número 1-8. Pero primero veamos la vaina. La vaina de cuero es el modelo A, conocida como la Ruffback, por tener la construcción externa de la parte rugosa del cuero. Tiene estampado el número 8, que nos dice que fue hecha para un cuchillo con una hoja de 8 pulgadas de largo. La piedra de afilar que vino con la vaina es una Norton modelo SP-13 blanca. Este tipo de piedra fue introducida a finales del año 1969 y se utilizó hasta mediados de la década de los 70. El cuchillo tiene una hoja en acero al carbono con una longitud de 8 pulgadas. Tiene una guarda doble de latón o bronce. Un pomo de duro aluminio. Y el mango es el estilo Comando fabricado con cuero. El peso de este cuchillo está en los 306 gramos, sin la vaina. Podemos fechar el cuchillo teniendo en cuenta varias cosas, como la vaina, la piedra, si son originales al cuchillo. Los espaciadores y la configuración de la hoja. En este caso, tanto la vaina como la piedra. Los espaciadores, el ancho de los espaciadores, el color de los mismos y la dactilera adelantada, que es poco profunda, y el filo principal no tiene tanta panza. Podemos decir que este cuchillo fue fabricado a fines de los años 60, principios de los 70. Por lo cual, este cuchillo es de la época de la guerra de Vietnam. Estaré ofreciendo este cuchillo en mi página de Facebook y en Ebay. Dado que he comprado otro modelo número uno de 8 pulgadas y no tengo razón para tener dos iguales. No se olviden de que mis libros pueden ser encontrados en Amazon, en Ebay o me pueden contactar en forma directa y yo se los firmaré. Gracias por mirar el video. Gracias por mirar el video. Gracias por mirar el video. Gracias por ver el video.